De bestiales del cine nuestro, pero el caso es que esta película quedó muy bien y justo por esa razón, realizaba, no la quiso. Como había quedado muy bien y tenía pinta de verdad superior a la mayoría del cine que se hacía en ese momento, el que se consideraba el distribuidor y financiero principal de la película, y pelotari famoso, se negó a quedársela y tal. Sus dos hijos intentaron convencerle y le convencieron, pero él dijo, pero yo no la quiero bien, ni la estreno ni nada. O sea, ya, es como si hubiera tirado todo el dinero. Y efectivamente él cumplió su palabra, porque durante tres años largos, casi cuatro, nadie vio esa película, la guardó en su oficina y a ley, a los pobres. Entonces, un día, resulta que por esos milagros de la vida, el círculo de escritores cinematográficos decidió, después de ver las películas que se habían hecho tres años más tarde, darle el premio a la mejor película. Cosa que espantó al señor de Sáenz, o sea, lo que joder, vaya profesión que tenéis, que cago en la leche. Bueno, y ahí se estrenó. Y desde el primer día, la película tuvo un eco increíble del público, no tuvo el éxito que se merecía, por supuesto, porque él estaba ya vieja, manida. Ya la gente estaba aburrida de oír hablar de esta película. Pero, en cambio, empezó a recibir galardones por todas partes. Y es una película que yo considero, modestamente, cuidado que mi trabajo en ella, que os hablaré un momento de él, no fue nada, o sea, fue obedecer al Fernando. O sea, yo me consideraba y sigo considerándome actor, y entonces un actor lo que tiene que hacer es seguir las directrices de su director. Y eso es lo que yo hice, y nada más. No puse... Ya sé que hay algunos niños que han dicho que yo puse el lado del terror, y eso es mentira. Yo no puse nada. Yo puse la cara. Y nada más. Y eso sí, intentar hacerlo lo mejor posible. Especial Tracy le dijeron una vez, maestro, dígame cuál es su sistema de trabajar. Lo cuento porque es el mismo que yo tenía y sigo teniendo. Y dijo, yo no tengo sistema de trabajar, y yo creo que es el Tracy. Yo sí consigo hacer un plano sin tropezarme con los muebles y decir todas las frases, lo doy por bueno ya. Pues yo igual. Muy bien. 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 Gracias.